Yo siempre que voy a un baile lo primero que me dan Yo siempre que voy a un baile lo primero que me dan Me dan un plato de caldo para empezar a tocar Me dan un plato de caldo para empezar a tocar Toditas las cocineras creo que no me pueden ver Toditas las cocineras creo que no me pueden ver Le estoy pidiendo cucharas para empezar a comer Le estoy pidiendo cucharas para empezar a comer ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Tienes la cuchara, hombre! Ese caldo que me dieron fue para que me quemaran Ese caldo que me dieron fue para que me quemaran Por eso ya tengo rato que estoy pidiendo cucharas Por eso ya tengo rato que estoy pidiendo cucharas ¡Suscríbete! 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 Ese caldo que me dieron fue para que me quemaran Ese caldo que me dieron fue para que me quemaran Por eso ya tengo rato que estoy pidiendo cucharas Muchachas Trenme la cucharas ¡Ay señoras! ¡Ay señoras! ¡Ay señoras! ¡Hay muchachas! ¡Ay señoras! ¡Ay señoras! ¡Muchachas! ¡Muchachas! Gracias por ver el video.